Porque todos nosotros supimos del gran show que hicieron, y ahora sí digo show, que hizo José Joel y su hermana Marisol, diciendo, pero ¿cómo? ¿Dónde está mi papá? Por Dios, no me digas que está en un auspicio. Escritora asegura que los Sosa Noreña mienten. Siempre supieron dónde estaba José José. Tremenda confesión. Definitivamente, la polémica generada tras la partida del recordado príncipe de la canción parece no tener fin. Y es que aunque ya han pasado varios meses desde que el cantante abandonó el plano terrenal, los detalles sobre su vida familiar no han dejado de causar controversia. Esta vez se trata de la conocida escritora Patricia Romaní, quien estaría a cargo de una biografía del cantante mexicano, la que habló sin pelos en la lengua sobre el circo mediático que armaron José Joel y Marisol, al no darse por enterados de que su padre estaba en un auspicio. No puedo creerlo. Y llamaron a toda la prensa. Y hicieron todo este gran circo mediático de vamos hacia allá a buscar a José José. Vamos hacia allá, hacia el cuerpo. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está? Quiero saber. Por favor, ayúdenos. De infarto. La guionista aseguró que luego de haber confesado que fue a visitar a José José hace algún tiempo, la ex representante del intérprete de la nave del olvido, Laura Núñez, hizo tremendas revelaciones en las que afirmó que los Sosa Noreña tenían un contacto en donde estaba el cantante, por lo que siempre supieron dónde se encontraba su papá. Laura tal vez, Laura tal vez, enojada, porque yo dije que había visitado a José en Homestead, por las razones que a mí se me dé la gana. Ella hace las declaraciones que ustedes van a escuchar, en las que asegura que los Sosa Noreña y ella tenían a una persona de planta en Homestead, que sacaba videos de noche y de día, las 24 horas, y que ellos siempre supieron dónde estaba José José. De manera tajante, la mujer aseguró tener pruebas de las palabras de la que también fue gran amiga del padre de Sarita, pues le reclama a la escritora que mintiera con su supuesta visita a José José, porque ellos lo tenían vigilado y les consta que ella no se apareció. Aquí tengo la absoluta declaración de la señora Laura Núñez, en que me reclama que yo no estuve en Homestead, porque ellos tenían vigilado a José José. ¿Pero será cierto esto? Contundentemente, Patricia cuestionó que armaran un teatro e involucraran al público pidiéndoles que los ayudaran a conseguir al cantautor. Entonces, ¿para qué tanto drama? ¿Para qué ir y decir a toda la prensa, por favor, ayúdenos a encontrar? Ya sabían dónde estaban. Pero lo que tú estás diciendo, que estaba vigilado José José. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Puerza.